Bien, amigos de BPI TV, establecemos este nuevo contacto acá desde el Palacio Federal Legislativo. En este momento vamos a escuchar las declaraciones del diputado Armando Armas sobre la declaración de Uruguay. Bueno, antes que nada, muy buen día. Estamos iniciando el periodo legislativo con un muy buen pie. El diputado Juan Miguel Mateus acaba de introducir un proyecto de ley para la transición en el cual se brindan todas las garantías jurídicas y todos los incentivos para iniciar un proceso como el que queremos los venezolanos de transformación de Venezuela, que incluya a todos los sectores de la sociedad. El problema de Venezuela es un problema de crisis política, económica y moral sin parangón en nuestra historia. Pero es un problema causado por un régimen criminal que tiene pretensiones totalitarias y que tiene tentáculos a nivel internacional. han generado un entramado de intereses, sobre todo financieros, para comprar conciencias a nivel internacional. El que no condene el día de hoy lo que está sucediendo en Venezuela, el que reconozca la ilegitimidad de quien hoy detenta el poder en Venezuela, quiero decir el poder ejecutivo, quien no reconozca la Asamblea Nacional como único poder legítimo, se convierte automáticamente en sospechoso, en un alcahueta. Y ese, lamentablemente, es el caso, por ejemplo, del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, quien dice que reconocerá al régimen de Maduro y no apoya las declaraciones del Grupo de Lima. Se convierte en un sospechoso. Un partido en el Uruguay que tiene más de una década gobernando en alianza con el régimen, antes de Chávez y hoy en día de Maduro, se han dado múltiples denuncias por negocios sucios, de lavado de dinero, y nos referimos principalmente, por ejemplo, el caso producto del dinero fundado con un fideicomiso de petróleo de Venezuela, que se convirtió en el fondo Bolívar-Artigas en su momento, y las malversaciones que se han dado en ANCAP, en convenios con PDVSA, negocios turbios. Entendemos que si se lava dinero en el Uruguay producto de las gestiones del gobierno, no se puede condenar a sus amos con quienes hacen negocios. Y es por eso que de aquí nosotros condenamos la postura que ha tenido el gobierno del Uruguay de falta de solidaridad, de falta de sensibilidad con la tragedia humanitaria que estamos viviendo los venezolanos. Y les pedimos a todos los gobiernos de la región, todos los parlamentos de la región y del mundo, que estén en este momento aciago de la mano de la mayoría del pueblo de Venezuela, quien tiene su única y legítima representación en esta Asamblea Nacional. ¿Ustedes han tenido contacto, comunicación con parlamentarios de ese país para hablar sobre este tema? Sí, efectivamente. Nosotros, hace un par de años, como los que pertenecemos sobre todo al Parlamento del Mercosur, hemos tenido comunicación especialmente con el diputado Rodrigo Goñi del Partido Nacional en su momento. Nosotros empezamos unas conversaciones para generar una especie de comisiones bilaterales de cooperación para la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales, que es un crimen hoy en día transnacional que tiene efectivamente su epicentro hoy en día en Venezuela, pero que encuentra, lamentablemente, aliados en instituciones del mundo. Entonces, él ha sido una persona que ha denunciado fervientemente este caso, que le ha hecho seguimiento, y nosotros, efectivamente, estamos tratando de generar el mayor consenso posible, no solamente con él, sino con otros parlamentarios en diferentes latitudes, no solamente de la región, sino del mundo, para combatir la corrupción, que se ha convertido en un problema transnacional y que, sin duda alguna, es el epicentro del accionar del régimen venezolano, para también generar cómplices, para encochinar y perjudicar la, si se quiere, la credibilidad de diferentes instituciones a nivel global. ¿Tienen pensado enviar una nota de protesta, quizás, desde el Parlamento? Bueno, todas las acciones que nosotros estemos emanando, nosotros nos estamos instalando este año una vez más, las estamos gestionando con la nueva directiva de la Asamblea Nacional, y lo que se haga se va a hacer con el peso institucional adecuado, a través de la nueva directiva de la Asamblea Nacional. ¿Tiene conocimiento si otros países, por lo menos de la región, van a tomar esta misma postura de Uruguay, de reconocer a Nicolás Maduro? Bueno, hasta el momento hemos visto como el caso de Bolivia, y lamentablemente hemos visto como el caso de México, quien ayer vimos a el presidente López Obrador, tratar de invocar el principio de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, cuando los que entendemos que los derechos humanos no tienen fronteras, pues él pretende invocar un principio de autodeterminación para evadir sus responsabilidades. Bien, escuchamos aclaraciones de Armando Armas, pronunciándose por el anuncio que ha hecho el gobierno de Uruguay, de Tabaré Vázquez, que sí va a reconocer a Nicolás Maduro como presidente de la República. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brasón, para BPI TV. No dejes que nadie te lo cuente. No dejes que nadie te lo cuente.